y que una gente de youtube como están espero que estén muy bien el día de hoy gente les voy a enseñar a cómo priorizar interacción o cómo agarrar las armas rápido en el nuevo call duty warzone ok porque pues algunas configuraciones se restablecieron y pues ya no saben cómo se encuentra esa opción la verdad si está algo escondido aquí y también por lo que tengo entendido en playstation este no se puede en cosa se llama importar los ajustes del otro juego para que tuvieras todo como lo tenías antes ok lo único que tenemos que ir es aquí en control vamos a donde diga combate y vamos hasta abajo ok donde diga ajustes avanzados ya aquí en ajustes avanzados vamos a buscar donde diga comportamientos de interacción y recarga ok le vas a dejar en priorizar interacción ustedes quizás lo tengan en priorizar recarga ok le vas a dejar en priorizar interacción y así de fácil se hace esto que ya se puede agarrar rápido las armas sale les gusta el videíto les recuerdo que pueden dejar este muchísimo like y dejar ese fólogo ok nada más que decir nos vemos gente y chao chao sale hasta la próxima